Hoy pensé que un poco de amor me convenía Estos dos nuevos discos, 27 canciones me has dicho, llenas de misterio, de luminosidad, hablaremos de las canciones a lo largo de esta conversación, pero quiero saber algo, Manolo, quiero saber un poco de amor, es el primer adelanto, y le cantas al romanticismo sin edulcorar, le cantas al amor sin edad también, un poco, ¿qué nos dices? ¿Que a cualquier edad nos podemos enamorar? ¿Y debemos enamorarnos? Bueno, hay que enamorarse cada día, si no estamos acabados. Hay que enamorarse de todo cada día, de todo, de todo y todos. De lo que uno no se puede enamorar, pues, comor, sale por patas, porque hay cosas que a las que no te puedes ni acercar. Pero de lo enamorable hay que enamorarse, cada día da igual, no hay edad. Sobre el tiempo ya sabemos que solo es una convención humana. Cada día sale el sol y se pone, cada día. ¿Y a eso le cantas en un poco de amor? En un poco de amor hago un poco de broma, bastante broma. Un poco de amor nunca puede hacernos daño. Y al final va por lana y acaba trasquilado. El pobre, el homenajeado, la pobre víctima. Él sale, incluso en el videoclip, pues, hago una pequeña broma, que ya no tanto crítica, porque a mí respeto a todo el mundo y cada cual puede hacer lo que quiera. A mí no me parece mal nada, siempre que no salpiquen. Entonces, bueno, hago una pequeña broma sobre el tema este de ligar con los móviles y luego quedar en un sitio, ¿cómo le llaman a esto? Citas a ciegas, o sea, y hago un poco de broma. Sin mala intención y sin querer cargarme a nadie, ¿no? Cada uno es libre de... Entonces, es una canción broma también. De hecho, en el videoclip se ve que hago broma porque el humor es importante. O sea, tampoco estamos tanto para dramatizar, hacer un drama o hacer una comedia, incluso ni comedia. Un poquito de humor, comedia humorística, ¿no? Porque la vida, en el fondo, tiene mucho de humor. La vida, para mí, tiene algo grande de surrealismo, de esa cosa... Yo soy muy fan de los hermanos Marx, de Groucho Marx, de sus frases célebres, de esa manera, digamos, de situarse con un desparpajo. A mí me encanta la gente con desparpajo, con chispa, ¿no? Entonces, la canción intenta un poquito de chispa, un poquito de... Hoy pensé que un poco de amor no me haría daño. Y al final, el pobre hombre, pues, acaba fatal. En mi vida en Marte, arrancas con diez mil veranos y terminas con lo supe todo, que ya es una de mis preferidas. No sé tú, pero me encanta. En la primera, diez mil veranos, empiezas volando hacia pretéritos perfectos, queriendo alcanzar luceros. Y en la última, caes doliente rendido en lo que parece una plegaria íntima. ¿Qué buscabas con estas canciones? Porque me da la impresión que es como un viaje emocional alucinante. Sí. Bueno, lo que tú comentabas antes, este tiempo no esperado y extraño de la pandemia, de todos un poco confinados, las casas... Claro, te toca, te toca. Y te interiorizas, te vuelves un ser más interior. Dentro de un cubículo, de un edificio, de un piso, de un lugar X. Pero, además, dentro de esa cajita, que sería la habitación, el lugar, o la casa, o el piso... Además, te metes más en tu corazoncito. Y ese corazoncito tiene cosas que decir. Y lo principal que tiene que decir es no estés triste, adelante, estamos aquí, estamos aquí. Eso es muy importante, esa noción. Y empiezo el disco con la canción Diez mil veranos porque un día hago una pequeña reflexión. Digo, bueno, el ser humano, un ser humano, digamos, con una longevidad alta, puede vivir 100 primaveras, una longevidad alta. Pueden ser 20, 40, 60, 80, 100 primaveras, inviernos, veranos. Y en ese tiempo, en ese lapso tan exiguo, tan... Venimos de la nada, venimos de una eternidad, que es una nada absoluta, y vamos hacia una eternidad. Hay personas creyentes que creen en un más allá, en una vida eterna, lo respeto absolutamente, pero permíteme que piense que vamos o voy hacia una otra eternidad incierta, nada, en principio. Si hay algo estupendo, me alegraré mucho. El lapso de esos 60, 80, 40, 60, 100 veranos, y el traje en que montamos, lo mal que nos llevamos, las tontunas que hacemos, las pavadas que hacemos, los chorras que somos, los cabroncetes que podemos llegar a ser. Digo, no. O sea, yo aspiro a 10.000 veranos, yo aspiro a que mi vida, la plenitud de los días, valga, me hagan un talón, me hagan un papelito que diga, este señor ha vivido 10.000 años, por lo que ha vivido, por cómo ha vivido, ha sido inteligente, emocionalmente inteligente. Lo otro, hay que quitar lastre. Y esa pequeña reflexión, te quita lastre, y que tu vida de 60, 80, 100, en fin, lo que esté apuntado en la libreta de cada uno, que valga por mucho más, porque te lo has currado como un campeón, como una campeona. Esa es mi 10.000 veranos. Ya que dices libretas, te voy a confesar algo que no te lo he contado nunca. Confiesa. Yo cuando escucho tus canciones, me suele gustar apuntar frases en libretas, porque a veces tengo que buscar en el diccionario palabras o, sobre todo, adjetivos, verbos, que colocas y no... El profesor Salvat es el causante de todo. Y apunté, apunté, presumir de levedad tan sólida como un vetusto sillar. Me gusta la idea de la levedad tan sólida. Sí. ¿Piensas mucho tú en la letra, en escoger exactamente la palabra que vas a colocar? Y lo mismo que el título del disco, lo sigo cambiando hasta el último momento. El texto de la canción me sucede muy a menudo que ya está grabada la canción, está cantada. A veces la canté hace siete meses y la estoy mezclando y la mezcla, esa palabra me rechina. Ese adjetivo no me gusta. Hoy no me gusta. Me gustó cuando escribí hace siete meses la canción. Y le pido a Jordi, a Oscar, a los ingenieros amigos con los que trabajo, oye, pínchame por favor esta palabra. Nosotros llamamos pinchar en nuestro argot a déjame que corrija esto. Es como si tú, no sé, tienes en tu libreta apuntadas un párrafo entero y tachas una palabra y la corrijes. Pones típex, esa cosa blanquita ahí, y escribes y procuras que no se note. Lo demás lo has escrito del tirón. Pero esa palabra la has cambiado. Yo hago eso y no soy el único. Yo soy muy exigente en eso. Los textos han de caminar solos. Si les quitas el vestido de la música, han de aguantarse de pie solos. Con una dignidad, con una soltura, una presteza, una prestancia. Una levedad sólida. Una levedad sólida. Porque al final, la poesía, los textos, lo que nos hace reflexionar, es algo que nos hace levitar, que es algo leve, algo que aletea, son alas de mariposa. Pero de una manera muy sólida, muy firme, que son un buen golpe de algodón en el pecho. En otra canción, llamada Reguero de mentiras, aquí de lo que hablas es del peso infame de la falsedad. Aquí te pones, o me parece a mí, un poco más profundo. Quisiera saber si hay temas en los que tú buscas esta profundidad o vienen a ti? Vienen a mí. En las canciones, si alguien nos cuenta que hace canciones de una manera frívola, fácil, sencillamente, abuela pluma, lo respetaré. Pero me gusta más el que el autor, me identificaré más con el autor que me diga que le ha llegado algo de un lugar remoto, inexistente, de un no lugar y que le ha golpeado. Eso me lo voy a creer más. Esa no existencia de algo que toca, que toca fuerte, que empuja, que empuja la emoción. Trabajar por encargo, trabajar por encargo para ti mismo. Voy a hacer una canción. Me encargo una canción. Bueno, voy a hacer una canción optimista. No suele funcionar. No suele funcionar. No tiene enjundia. No tiene ese peso de un sillar. Esa cosa, pam, ahí está. Esto aguanta un edificio entero. El edificio inexistente, pero sólido de la emoción. Manolo, la grabación de mi vida en Marte, digamos que se hace de la necesidad virtud. Quiero que me lo cuentes un poco, porque una parte importante del disco fue grabado en directo, pero virtualmente. Hay músicos norteamericanos que estaban en Nueva York y tú en Pozuelo. Entonces, quiero saber cómo fue la experiencia virtual de grabar de esta manera. Tú que eres tan físico, tan de tocar, tan de piel. ¿Cómo fue? Bueno, me vi obligado a ello por lo que estamos hablando. El tema de la pandemia, imposibilidad de viajar, problemas, pues eso, de ir de un país a otro. Y al final, pues decidí hacerlo así. Pues compañeros, no, no, yo lo he hecho tal, amigos tal. Pero no me ha gustado, he de ser muy sincero. No tiene nada que ver. Tú puedes, no sé, es como si tú, dame un beso virtual. O sea, no. O sea, los sentidos son importantísimos en la vida. Son, bueno, son capitales. Son una pantalla con personas a 10.000 kilómetros. Oye, Sara, perdona, aquí es el plato de la derecha, ¿por qué no? No, yo cuando he trabajado con Sara al lado de ella, que es una mujer encantadora, Sara, toma, ponte tú y tócalo tú. A ver, ¡pá, pá, pá! ¡Hala, qué guay! Pero si le das aquí, esa comunicación, si al platillo me das, le das aquí, oye, ¿por qué no tocas la caja así? Y el bajista, el guitarrero, oye, un momento, perdón, oye, que no oigo bien. Estás viviendo en todas las dimensiones posibles, con una pantallita, oye, venga, sí, sí, en sonido, en tiempo real, cuando la batería allí en Nueva York hace clat, oye, es clat, no hay, no hay, pero no es lo mismo. No huele, no sabe, no vibra, no vibra. Se hace, porque no te queda otra. Pero también te voy a decir una cosa, no lo voy, no lo quiero repetir nunca más. ¿No? No. Cuando acabé, dije, bien está, lo que bien acaba, lo decimos, y creo que las canciones han quedado muy bien, pero, yo cuando estoy grabando normalmente con músicos, o yo con solo, con un ingeniero, soy muy feliz. Y esos días, fueron como cinco días, no fui tan feliz. Bueno, pues se apechuga con lo que uno, con lo que le cae. Y lo hicimos con toda la dignidad, y creo que nadie, ellos lo pasaron bien, yo también lo pasé bien, pero no es lo mismo, no hubo esa plenitud, esa felicidad plena, decir, joder, acabamos el día y lo hemos pasado pirata. Entiendo, entiendo lo que estás diciendo, pero, pero no se notará nada en el disco. No. Seguro. No. Te lo digo yo, seguro. No se nota. No se nota. Te voy a decir por qué, Gemma, porque lo que faltaba de comunicación, digamos, humana, lo pusimos de entusiasmo, de ganas, porque todos, como músicos, tenemos esa sensibilidad, todos percibíamos esa sensación, teníamos esa sensación y percibíamos esa situación, y todos, yo entiendo que toda la banda, Jerry, Sara, Meg, todas ellas y Jerry hicieron un esfuerzo, sonreían más, estaban más cariñosos, yo también con ellos, nos dábamos más abrazos, nos hacíamos más tonterías con la cámara, con la pantalla. Yo recuerdo la anterior vez que grabé con ellos, que estuve con ellos trabajando en el estado de Nueva York, y el último día, todavía ha ido muy bien, lo habíamos pasado muy bien, y, pues, oye, cena de fin de curso, y fuimos a cerrar un poquito, a tomar unas cervezas, tal, y al salir ya nos despedíamos y tal, con ese punto de nostalgia, de tristeza, cuando acabas un disco, da una tristeza, porque has sido muy feliz, has sido muy feliz haciendo un disco, eres muy feliz. Y recuerdo que Sara me dice, Manolo, porque los americanos tienen otro punto, digamos, de, me pidió permiso, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Digo, Sara, hija mía, pues claro, digo, pero dime por qué tienes esta necesidad, le dije, en mi macro inglés, me dijo, porque hemos ido felices, hemos estado muy a gusto, no ha habido presión, no ha habido esa cosa, venga, vamos a dar un disco, producción, dinero, horas, venga, venga, que esto es muy caro, las horas, no sé, no, no hemos percibido para nada eso, todo lo contrario, hemos percibido la emoción, de unos acordes, de empezar a decir una canción, tú sentado con nosotros, hacemos esto, hacemos, ahora, estaba viendo el otro día un documental sobre Springsteen, digo, mira, trabajamos igual, todos los músicos del mundo trabajamos igual, con la emoción y la sonrisa, el respeto por los compañeros, la valoración de lo que hace un compañero, la admiración de cómo esa batería, ese guitarrista, pone su buen quehacer, pone su emoción, pone toda su fuerza, su pasión musical, al servicio de tu canción, y eso lo agradeces infinitamente, y Sara me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, dime, pero que, me dijo, hemos pasado una semana maravillosa, hemos sido felices, y ellos, a lo mejor por timidando, te lo dicen, pero yo que soy más hecha para adelante, dame un abrazo, me dijo.